Por si las moscas Es sinónimo de por si acaso, de venir consecuencias desagradables. Hay una leyenda que cuenta que en Gerona, España, en tiempos de Felipe II de Borgoña, en 1287 invadió con sus tropas la ciudad. Arrasó con todo. Al llegar a la tumba de San Arciso pensó que hallaría muchos tesoros. Abrió el ataúd y salieron miles de moscas que les contagiaron la peste, lo que les hizo huir dando lugar a esta expresión. También existía la costumbre de tapar los alimentos ante la creencia de que al posarse las moscas estropearían la comida. Aunque se alude a la palabra mosca o moscón para referirse a los fisgones impertinentes, es decir, a los que meten las narices en todo. Quizá la frase por si las moscas se refiera a tener precaución con estas personas. Muchas gracias por seguirme.